no no vi mucho sobre la ciudad por el tema de la cuarentena y de las restricciones que tenemos para salir pero por lo que se ve desde la vista del hotel es una ciudad muy linda de noche hay demasiadas luces y nada sí sí es un poco impresionante la ciudad la verdad que sí se extrañaba un poco como estar con alguien porque estar sólo 14 días literal sin ver a nadie como complicado igual sobre todo que no sé como que también al ya estar tanto tiempo sin familia igual se extraña bastante poder verlos o saberlo en persona y todo como que también al mismo equipo después de un tiempo de barça extraña aunque en ofensiva no mucho pero sí no estoy muy impresionado por el desempeño que han tenido desde el primer día sinceramente estoy muy orgulloso de cada uno de ellos creo que saben a lo que viene se han podido adaptar de forma excelente así que creo que les cayó muy bien a ellos tanto individual como colectivamente es algo muy bueno para para nosotros individualmente como lo que espero es mostrarme y del equipo como que espero que podamos llegar a la fase de grupo lo que espero yo este torneo es que demos lo mejor de nosotros y obviamente intentar dar el mejor nivel internacionalmente creo que la tan nunca ha podido lograr pasar a group stage que es lo que siempre hemos soñado y es lo por lo que vamos a trabajar ahora que es nuestro principal objetivo pasar a group stage puede ser ya tendremos otro objetivo pero nuestra mente ahora es en dar un buen como juego en los planes que nos vaya bien y ojalá con todo nuestro esfuerzo lograr pasar a group stage no yo de mí este torneo espero dar la mejor cara posible yo creo que estoy jugando mucho mejor que cuando me fui de latinoamérica y creo que eso puede aportar mucho al equipo del equipo la verdad no yo espero muchas cosas pero que la gente espera mucho menos de lo que esperaríamos nosotros creo que eso nos puede ayudar mucho dar una buena cara al ser el primer año que trabajo como como head coach tengo un objetivo muy claro sin duda quiero ser el primer latinoamericano y el primer mexicano en alcanzar una fase de grupos en un mundial así que trabajado arduamente durante todo este tiempo para conseguirlo de igual forma me rodeado de las personas más talentosas creo yo que tiene la región en este momento gente con mucha hambre gente muy exitosa y creo que hemos construido un plan de juego adecuado para y de trabajo para poder ejecutar de la mejor forma y obtener grandes resultados en este internacional